Pues efectivamente, un fallo mecánico como siempre, que hace que todo vaya más lento Hoy nos dedicaremos a recolectar el material que teníamos aquí a crear un poco más de espacio de cultivo, que veo que vamos a tener necesidad Y el resto nos iremos tranquilamente a picar, a cavar, a disfrutar de una noche tranquila Mañana si podemos, y estamos bien, nos acercaremos al sitio Y a ver si con un poquito de suerte para el día 30 ya tenemos todo preparado Porque a esta velocidad que tenemos no podemos hacer mucho Creo que está todo cultivado A ver, latitas Flechas Venga, ya está ¿Qué más? La azada Vamos a cultivar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no Vale. Bien, subcorrecto. Creo que tardaremos un buen rato. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues creo que empezaremos a realizar toda una serie de propuestas culturales, que eso quizás os guste más que no tener que aguantar como cabo, como pico, como... Haremos una serie que os interesará un poco, más o menos, explicando un poco la situación actual. Por tanto, dando un poco las pistas que, como opinión personal, me parecen más correctas sobre algunos aspectos de actualidad política. Es un surco enorme. Pensad que ahora mismo tenemos un montón de espacio. Gracias. 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 Vale. Correcto. Pues nada. Ahora solamente tenemos que coger esto. seguir nuestro camino. Ya está. 250. ¡Holo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué cantidad, eh. Parece mentira. ¡Madre mía! ¡250! Es muchísimo. Mira, cogeremos este papel, dejaremos el koal, que seguro que hemos cogido dos puntos. ¡Ah no! No lo tenemos. ¿Qué más había por aquí? Esto sí que lo podemos dejar, esto es la patata no, es la patata no, el animal fat, sí, vamos allá, 2051, no tenemos mucho tiempo, recogeremos lo que haya en esta línea y sembraremos lo demás, venga, vamos a ver, sembraremos rápidamente, 21 a 11, como veis el tiempo se echa encima, inexorablemente, sin detenerse ni un momento, por nada ni por nadie, apagando cada hora en un sutil silencio que no puede ni esconder el más breve de los temores. Y con esta poesía sencilla y útil, sembramos lo que nos queda en la vida y marcamos con fe, definición y convicción la línea que ha trazado nuestro personaje. Creo que ya nos queda poco, vamos a intentarlo, arriesgaremos un poco, queda muy poquito, venga, aguanta, aguanta ya, vámonos, corre, corre, no queda tiempo. Dejamos el café, eso es, 120, sí, yo también puedo coger la mitad, y debería meterme debajo. Muy bien, vamos para abajo. Cerremos la puerta y vamos a intentar sobrevivir debajo del suelo esta noche, porque no veáis qué fiesta la de nuestros amigos. Nos han estado, pero vamos, dando una paliza, pero de las buenas, ¿eh? Y muertos de hambre, como siempre. Esta chica si no come más es porque no quiere. Porque hambre tiene, ¿eh? Hambre no le falta. Me da miedo el día que la dejen suelta, porque se comerá hasta las apalgatas. Vaya. A ver. Falta un poco de madera. Y ahora sí, ahora ya tenemos el concrete. Bueno, pues... Pues hemos pasado la noche. Hemos construido unas cuantas balas de fusil. Hemos construido un montón de puntas de hierro. Y también hemos construido un montón de... 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 ¡Gracias! Hemos forzado esto con cemento Ya tenemos las balas Nos quedan 140 y no se cuantos Y ahora vamos a dejar en una cajita lo que nos ha sobrado del Scrap Iron Y nos vamos directamente a la zona conflictiva Ahí hay un payaso o un pequeño saltamontes como quieras llamar Me lo dan por saco siempre Creo que me lo podré cargar a distancia Listo Ya no ha llamado a nadie Venga Vamos a la cajita Y en la cajita tenemos más, 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 muchas más Y haremos esto Esto Supongo que esto también Espérate Que vienen dos Chu 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 No, 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 no Venid para acá, venid A mí no me rompáis el huerto Que me ha costado mucho montarlo Uno menos Ja Se acabó Sorpresas A otro Otra Otro 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 Otra Otra Una Dos Tres Ay, 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 ay A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No me fastidiéis, no me fastidiéis A ver A ver, empecemos Uno por aquí Otro 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 A ver Una bolsa, necesito Una bolsa Aquí Lo dejamos todo Venga, a coger lo que falta Hola, chavales ¿Qué? Venís a tocar las narices, ¿no? Nada más que las narices Vamos Venga, hostia, a ver Eh, ya está Puñeteros Ay, no hay manera, eh No hay manera No hay manera Una pandilla de gamberros No hacen mal que atacar Inútilmente Las defensas que tenemos Digo inútilmente porque Atacan, pero no consiguen nada Suelo retrasarme Y eso sí que me molesta Porque teníamos todo el día Y ahora tenemos medio día Bueno, pues tendremos que adaptarnos ¿Qué remedio? Que vamos, que la gracia no me hace ninguna ¿Ahora qué? Vamos allá Venga, no perderé más tiempo Porque es que, madre mía Creo que faltaba todo esto Seis No, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos allá Estos también Espérate, estos primero Son pocos Y ahora estos Este es mejor porque Tiene mucha más cantidad No jodas No jodas Que vienen más Es que no hay manera, eh Hostia Hostia ¿Qué es eso? ¿Por qué chillas tanto? ¿Y por qué has salido de día? Aquí hay una enfermera Venga Venga, vámonos Qué puñeteros ¿Y qué es lo que buscan estos tíos? Los tíos Parece ser que hayan unos cuantos más abajo ¡Qué raro! No sé, me extraña mucho A ver, empecemos A ver, empecemos Venga Nos podemos recoger Esto que hay aquí Eso es Y sembrar lo que queda Este ya está sembrado Muy bien ¿Y ahora qué? Quedan 13 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ya está Y se acabó Nos llevamos lo que hay Las patatas las dejamos la mayoría en su sitio Dejamos las vendas, dejamos las jarras, nos llevamos lo importante Esto lo ponemos aquí Y ya está, porque es que no nos han dejado hacer nada Otra vez Es maravilloso No dejan ni que respiramos Madre mía A ver, ¿qué más? Esto también nos lo llevamos Las botellas de agua Y el trofeo ¿Qué más? Las patatas Venga Y solo nos falta el acero Con el acero Las cosas cambian Muy bien Ya está, casi Dejaremos Siento ya algo Que se vayan quemando Turn on Ya digo Primero El LED Sin los calipers No podremos construir más flecha No podemos construir más 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 casquillos Así que tenemos que encontrar unos calipers Lo antes que podamos Perfecto Perfecto Vamos a coger un poquito más de flechas Tenemos muchas Así que no debería ser un problema tampoco El tema de las flechas Y deberíamos también Ir con cuidado con el Con el tema de De la tela No tenemos mucha Aquí también Aquí también tenemos 16 16 balas O 18 balas Y no sé cuántas más Podremos hacer Vale Chaquetilla en su sitio Dejamos el aceite Dejamos la cinta La flecha La flecha La flecha No tenemos También podemos dejar esto Las latas Las podemos poner En el supply Normal Y podemos meter El sándwich Podrido Las patatas Ahora ya sí Que podríamos construir El El estafado Vamos a ver Dejaré esto también Juntar flechas No Esto Y esto Perfecto Y ya está Otro 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 Poquito Uff Pues no No va a haber Mucha solución Otro 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 Ahora no nos queda tiempo para ir a ninguna casa ni a ningún sitio, solo podemos acercarnos a algún sitio cercano, ir a algún sitio cercano y conseguir material de algún tipo a las casas estas cercanas, porque no tenemos nada más, material tenemos a montones, uff, da muchísimo. Ahora, no es suficiente, un poquito más de tela, esto si que es lo que yo necesito, espérate que he cogido la caca, y esto de momento lo dejamos aquí. El cuarto de baño, esto de aquí, un poco más de tela, oh, por favor, sí, sí, ya puedo reparar las botas, muy bien, a ver que más tenemos, vale, pues tenemos aquí arriba otra, y podríamos ir a buscar la siguiente, a ver, no entraré en el campo de minas porque es una tontería, y porque está lleno de gente, sobre todo porque está lleno de gente. No veo nada más, ah sí, mirad, justo detrás, allí. Allí hay uno Y también hay un enemigo Rosas de basura Muy bien Muy bien Vale, no hay nadie ¿Dónde está? Ahí hay dos más ¿Y un casco minero? Sí señor Sí señor A ver, ahora sí que veo Hombre, por fin veo Estábamos ciegos y lo hemos visto Madre mía Lo que ha costado encontrar el casco Madre mía Ahora ya está Parece ser que la munición de Rifle es la que más abundante vamos a ir encontrando O sea que es aleatorio Uy, no podemos coger nada más Pues tendremos que volver Aunque me gustaría pillar algo más A ver Que hay que no sea necesario Esto lo podemos convertir en cinta Pero es que claro ¿Para qué? No merece la pena Vayamos a A ver Si no se ve nada Está todo en oscuro A ver Aquí Por ejemplo A ver Oh, solo tengo una de madera ¿Y qué ha pasado? Uf Por un pelo no me mata A ver Una caja Necesito una caja Una caja Venga Los clavos Los vamos a dejar aquí Todo lo demás También Excepto el casco Que no lo voy a dejar Por nada En el mundo Las Steel Arrows También Venga Los clavitos También Todo Esto también El casco Ya digo Que no lo voy a dejar Por nada En el mundo Quien sabe Si lo voy a necesitar Vale Estamos subiendo la vida Esto está muy bien Vale Ahora Vayamos a A las otras casas Que hay cerca Y ya lo dejamos Porque Con una casa que hagamos Ya nos sobra Espero que no venga Mucha gente Ahora Ahí está Uno Y dos Dos botellitas Nada por aquí Nada por allá Esto parece Magia Potagia A ver Oh no ¿Qué ha pasado aquí? Qué pedazo de árbol Míralo Ya está Aquí está Y faltaba algo más ¿No? Había otra casa por aquí cerca Esta A ver Venga Vamos Dame un poco de prisa Digo dame un poco de prisa Dame un poco de De tiempo Genial Aquí debajo hay Un cubo de basura No Entonces debe estar En otro sitio No Esta vez Se ha generado mal Bueno Pues nos vamos Ya nos vamos No sé 90% De calor Venga amigo Tenemos que llegar rápido Vamos a cogerlo Todo Lo importante Lo no importante Lo dejamos Candelabro Y los clavos Esto ya no lo podemos coger Venga Vámonos Espérate Marcar Save one point Esto es cofre Vamos Corre 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 Que nos ven Corre Que nos matan Corre Que no llegamos Ya está Ya está Ya está Solo hay 43 44 Venga Corre No tenemos tiempo 47 Y 48 Y 50 Y 52 Y 53 Y 54 Y 55 Y 56 Y 57 Y 58 Y 59 Y ya estamos dentro En silencio En silencio completo Si no los han visto Todo va bien Bueno Hemos conseguido Una receta importante Que son las piernas De acero Que Nos pueden salvar La vida Y ahora apagaremos Apagaremos esto ¿Qué pasa? Muy bien, día 22, día 23, perfecto, pues día 24. Perfecto, dejaré esto aquí, esto no, las arrows tampoco, los bombs sí, la glue también, esto también, los cooking pots que he conseguido también, el aceite no, digo el aceite, las botellas no, la munición tampoco. Necesitaré un armario, para ropa, tenemos 16 balas más, wow, 51, si atacan me los cargo no, please, no tendré problemas. Latita, vasitos y el casco, casco siempre encima. Y me cojo también las antorchas, vamos a darse de jago, aquí, antorchas. Y seguiré acabando. Si encontrase la receta del acero, sería muy bueno, no tendría ya más problemas. Gracias. Y lo dejamos en este punto, que será muy interesante, porque... Habrán cosas, que como podéis observar, serán complicadas de llevar para adelante. Pero, bueno, no está mal, hemos tenido mucha suerte. Tenemos un pedazo de campo de cultivo impresionante, que no es que esté sembrado de minas, pero sí que es impresionante. Y con este campo de cultivo, más o menos, si lo ampliamos, podemos tener muchísimo más. Podemos tener muchísimo cultivo. Y que no nos falte la comida nunca. Y otra cosa diferente es el hecho de... El hecho de encontrar los objetos que necesitamos, de momento las balas las hemos encontrado en cubos de basura, por ejemplo. Lo de las piernas también, tres cuartos de lo mismo. Ha habido suertecilla. Yo creo que con un poco más de suerte, es decir, subiendo scavenging, estamos a nivel 50, pues con un poquito más de suerte quizás encontremos las recetas que nos hacen falta. Pensad que ahora los airdrops son prácticamente cada tres días, pues si no dejamos escapar ni uno, podemos incluso encontrarnos con un montón de cosas interesantes. Que luego la cuestión no es cuánto sobrevivamos. Cuando tengamos 200 puntos, podemos entrar en un momento corriendo en la zona más cercana, la zona de ácido o radioactiva, protegiéndonos con armaduras radioactivas. Y entrar rápido, coger lo que necesitemos y salir corriendo. Eso estaría muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí y ya seguiremos un poco más adelante.